Sí, buenas noches, buenas noches a todos. Espero que todo el mundo se sume a este segundo intento. Vamos a sumar a las chicas, a Caro, al vivo de Castellón. Y ahora me dice que Caro no puede unirse, madre mía, qué complicado que estamos hoy. Ah, está Caro, sí, perdón. Y Dai, Dai estaba intentando desde el ordenador, por eso no podía. Demoraba un poquitito igualmente en aceptar. Ahí estamos, ya estábamos 26 personas conectadas, 27. Muy bien, muy bien, gracias a todos. Vamos, Dai. Dai, da vuelta a la cámara ahora, a ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No estoy? Ahora tenés que dar vuelta a la cámara, que te tenemos que dar la cara a vos. Ah, espera. Dale. Ya. Ahora sí, se va. Se lo logramos. Buenísimo. Estoy muy torcida yo, porque estoy cargando el móvil. ¿Me ven muy torcida? No, está perfecto. Está perfecto. Bueno, chicas, tenemos ahorita mucho, mucho que conversar. Tengo muchas, muchas preguntas que me dejaba la gente. Me gustaría en principio que se presenten. Empezá vos, Dai, si querés, que sos la que más tiempo lleva viviendo en Castellón. Y, bueno, contá, contá sobre vos, sobre tu familia. Bueno, yo me llamo Dayane. Yo vivo con mi esposo y dos niñas. ¿De dónde son? Somos de Brasil. No se nota así. Yo soy de Rio de Janeiro. Somos de Rio de Janeiro. Y hemos llegado aquí hace cinco años, vamos a hacer seis. Y fue una sorpresa venir hasta Castellón, porque a principio, cuando he hecho mis planos, yo pretendía estar en Valencia. Que me encantaba Valencia, que guapa la ciudad. Yo vía por ahí, por internet, las pesquisas y todo más. Pero como mi esposo tiene familiares que viven en Castellón, claro, nos facilitó la vida. Claro. Y yo no lo sabía nada de Castellón. Yo pensaba que Castellón era una ciudad pequeña, que yo iba a tener dificultades para conseguir trabajo. Y sabes que a veces... No es así. No. Castellón es estupendo. Aquí hay centros comerciales. Hay de todo. Por ejemplo, aquí hay un mercado que se llama Mercadona. Que, por ejemplo, en un pueblo pequeño, tú, en normal, hay uno Mercadona. En Castellón, al menos unos seis tú tienes, ¿sabes? ¿Qué edad tienen tus chicas y en qué año llegaron? La pequeña llegó con seis para siete. Y fue... La llegada para ella fue un poco más difícil. Era una niña que tenía apego con las muñecas de ella, con, ¿sabes? Los amigos, sí, 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 sí. Y luego, dejar todo esto para atrás y yo decía, mira, no voy a poder llevar. Allá empezamos una vida nueva y vamos a comprar poco a poco sus juguetes. Claro. Y, ¿sabes? Las amigas, las personas que tenía más, ¿sabes? ¿Ahora qué edad tienen las chicas? La pequeña tienes de trece y la mayor tienes de dez cien. ¿En serio? Ya son adolescentes. Ya son adolescentes y ya te lo digo que... Yo pregunto, ¿quieres volver a Brasil? Y no. Ya tienes tus amigos, ya tienes una liberdad de aquí que saben que no van poder tener en Río de Janeiro. ¿Pueden...? ¿Eso está bueno? Yo tengo un parque, por ejemplo, muy grande, cerca de mi casa, unos 900 metros, pero un parque de este que tienes una plaza para skates, patines, cuadra de basketball. Y hay cerca del cole donde ha estudiado todos estos cinco años y que sois amigos, viven en torno. Y van solos, si se encuentran y estás tranquila, que no les pasa nada. Nada. Cosa que en Río de Janeiro va a ser impensado, obvio. Claro. Claro. Y esa liberdad que tienes aquí no podría tener en otro sitio. Y están felices así. Ya tienes sus amistades, ya tienes los vínculos, los amigos, ya tienes una u otra vida, claro. Ya dejamos para atrás la familia, ¿sabes? Los parentes. Sí, sí. Eso es lo más difícil. Esta parte es un poco difícil que, por ejemplo, en épocas festivas, por ejemplo, Navidad, los cumpleaños así, los adolescentes ya se van con los amigos, la cosa ya se cambia, ¿sabes? Pero, si fue por avaliar. Si ponés en la balanza, seguís eligiendo. Vale. Al cambio de estar en España, porque tanto que me pregunto a ellas, ¿quieren volver? Y no quieren. Yo, no sé, yo soy un poco rara porque yo digo que no tengo ganas ni de hacer visitas, ¿eh? Yo ya te lo digo. Yo para hacer una visita ahí, yo prefiero que mi mamá venga, que mi hermana venga, ¿sabes? Entonces, las chicas tienen tres, me dijiste tres, que hace cinco años que están, un poquito más de cinco. Sí, 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 vamos a cumplir seis años. Hemos llegado, hemos llegado en una época muy complicada también porque hemos llegado antes de COVID, llegamos en 2019. Claro, como en el principio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de qué están trabajando, Dani, actualmente? Porque la gente pregunta muchísimo por el tema del trabajo. Sí, yo actualmente trabajo en una fábrica de sector alimenticio. Yo trabajo con cajetilla, con torito. Sí, ¿te ves cómo se llama caro para... Claro, claro. Claro, el manejo del claro para nosotros. Vale, da y manejo con claro. Bueno, hay licencia para manejar torito, ¿no? Cualquiera lo hace, hay una licencia. Sí, hay una licencia, pero es muy fácil de conseguir. Por ejemplo, yo sé de sitios en Vilarial, que hay un pueblo aquí cerca, que, por ejemplo, tú pagas ahí 60 euros y es un curso de dos días, ¿sabes? Y después de que se practica, porque a veces sacarle el curso de otra saber usarla. Yo he hecho un curso un poco más extenso y, claro, yo he hecho un curso de auxiliar de almacén y es un poco más completo y luego me saqué los carnés. Yo hace poco estaba en casa de Baja Médica y para no estar aburrida, por ejemplo, he sacado un carnés, que yo no sé si voy a utilizar, pero ya lo tengo, que puedo conducir. Yo puedo conducir tráforo, ¿sabes? Tráforo. Entonces, aquí hay muchos cursos también. La vida laboral aquí para tú poder hacer un curso de formación. Hay cursos gratuitos de labor en varias áreas. Estética para las chicas, en construcción para los hombres, electricidad. Ahí está. Ahora yo he visto cursos gratuitos. Uso, por ejemplo, para esto de electricidad solar, para esta lucha de painel solar. Bueno. Sí, Diego cuando vino hizo de... Los cursos básicos que tenés que hacer acá para conseguir trabajo en fábricas es manipulación de alimentos y carretillero. Y son baratos y son re fáciles, se hace online o tenés que ir un par de días, pero es algo muy simple y muy barato de hacer, que les recomiendo a todos que los tengan porque son cosas que te pueden servir, ¿viste? Y que te lo pueden pedir. Entonces, suma el currículum. ¿Y tu marido de qué trabaja, Day? Mi esposo también trabaja en una empresa de alimentación en un pueblo cerca. El pueblo de trabajo es Almazora. Yo trabajo en Burjana. Vivo en Castellón y trabajo en Burjana. Son 19 kilómetros de Castellón hasta mi trabajo en Burjana. De Castellón hasta el trabajo de mi esposo, por ejemplo, que es en Almazora, que es Olau, son 7 kilómetros. Nada, nada. Para eso es lo otro, ¿no? Que está todo como muy cerca. Caro, contá vos un poquito. Justamente, Caro vive en Burjana y el otro día la fui a visitar y me decía, mira, el hospital está acá. O sea, era como que sí. Todo más cerca. De Castellón, tenés, después, por lo que me explicó Caro, Villarreal es la más importante, digamos, en cuanto a cantidad de habitantes, pero Almazora, Burjana, están alrededor. Y es todo tan cerca que es como si fuese lo mismo, porque son 5 minutos, 10 minutos de un pueblo al otro. Sí, aparte. Contanos vos, Caro, tu historia un poquito. Yo emigré a España hace un año. Estuve viviendo en Valencia, comencé alquilando y ahora estamos viviendo acá en Burjana y logramos comprar un piso, que era lo que más deseábamos. Y también muy contentos viviendo acá. Hay absolutamente todo, tanto en Castellón como en los pueblos cercanos. Y sí me sorprende la frecuencia, lo bien que funciona el tren, los trenes de cercanías que unen todos los pueblos. Porque estas distancias que dice Dai son 19 kilómetros o 15 kilómetros o a lo mejor 7 kilómetros. Son 3 estaciones de tren. El tren, bueno, nada, funciona muy bien. Tiene su calefacción, su aire acondicionado. Puedes subir con bicicletas. Hay una frecuencia, te bajás la aplicación. Es económico, termina siendo hasta casi gratis el tren de cercanías, porque son bonos que si los usás, te reintegran el dinero que pagaste. Entonces, nada, termina siendo gratis siempre. Hay muy buena conexión para trabajar también, como dice Dai, creo que podés trabajar, vivir en Castellón, trabajar en los pueblos cercanos o al revés, vivir en alguno de los pueblos y trabajar en Castellón. Por eso fue también que nosotros nos animamos. Yo vine con mi mamá, que mi mamá está en Valencia, con mi marido y mi hija, que tiene 11 años. Vino con 10, ya está por cumplir 12. Y también ella se adaptó. Justo terminaba primaria y tenía que cambiar de colegio. Entonces, bueno, nos vino bárbaro el cambio. Una pregunta que nos hacen, una pregunta que me hicieron, por ejemplo, es si hay guardería, si hay colegios secundarios. ¿Y cómo es el tema del valenciano, Caro? Tu hija que vino hace poquito. ¿Qué pasó con lo del valenciano? Estuvo, estuvo en un colegio y ella terminó, no terminó, perdón, hizo dos trimestres de quinto grado en Argentina, en Buenos Aires, y vino acá y por el año de nacimiento le correspondía sexto. Con un sexto ya comenzado, un poquitito, empezaba un mes hacía que había comenzado. Y le tocó un colegio público, doble jornada, con valenciano. No te digo 100%, pero con un caudal grande de valenciano. Y al mes, al mes, a mí me insistió la maestra para decirme que me quede tranquila, si bien yo la veía, a ella, que iba contenta al colegio todos los días, también veía los libros que le daban, que había muchos que eran en valenciano. Entonces la desesperación de decir, yo no la puedo ayudar, porque de esto no entiendo. Al mes, ella se estaba comunicando perfecto, por supuesto que les permiten hacer los exámenes en castellano, no es que llegan y los exámenes los tienen que hacer en valenciano, pero digamos que en el colegio lo que me dijeron es muy cierto, acá están acostumbrados a recibir constantemente la comunidad europea, la gente por trabajo, se mueve por toda Europa. Entonces lo más común es que aquí lleguen niños que ni siquiera hablan español, que hablan italiano, portugués, alemán, francés, ni siquiera hablan español. Entonces recibir a niños que hablan español para ellos es una bendición, porque digamos que el dialecto o el segundo idioma, la segunda lengua, es en lo que tienen que ayudarles, pero no el español. Miranda tenía compañeros rusos, de Ucrania, se comunicaban entre todos en inglés, no sé, lo viven con una naturalidad enorme. Y ahora en secundaria, que está en un colegio concertado, que son los colegios que en Argentina son los que son subsidiados por el Estado. Como un privado, pero más barato. Claro, exacto, exacto. Y tiene mucho menos valenciano, pero igual tiene sus materias en valenciano. Para nosotros era, siempre lo digo, era la preocupación más grande, y fue una pavada. La verdad es que fue una pavada, porque los chicos en la recreo hablan en castellano, no es que hablan en otro idioma, no, no. Todo es en castellano. Entre ellos se relacionan en castellano, pero bueno, tienen que estudiar esta lengua. Y la gente también, no sé, calculo que es como acá en Valencia, por ahí, escucho a dos vecinos que están hablando en valenciano, pero cuando vos les hablas en castellano, te contestan en castellano, no es que es una cosa que te van a discriminar. Y en los trabajos no te piden conocimiento de valencianos, salvo un funcionario público, ahí sí, pero si no, no, digamos que saber valenciano no es un requisito excluyente en un trabajo. Hay guarderías, preguntaban por acá, sí. Hay guarderías privadas, y los colegios públicos tienen niños de los dos años. Ah, de los dos, acá en Valencia hay unos dos y otros con tres. Hay muchos con dos, sí, hay con dos y hay con tres, pero hay muchos públicos con dos. Y también debo decir que el colegio público, la primaria, nada que ver a lo que nosotros estábamos acostumbrados, en infraestructura, algo que me sorprendió muchísimo, porque recorrí un montón buscando para secundaria, al mudarnos, todos los colegios tienen ascensor. Con esto quiero decir que están preparados para niños con cualquier tipo de discapacidad, o alguien que tuvo un accidente, que lo tuvieron que operar. Sí, son modernos, ¿no? Sí, por lo que vi, por lo menos en Burriana eran todos edificios nuevos. En general son modernos, y si no son modernos por fuera, sí lo son por dentro. Quizás tenés un colegio que tiene 30 o 40 años, pero por dentro están nuevos. Algo a tener en cuenta todos, colegio público como concertado, en primaria hay un transporte, hay bus que son gratuitos, que pueden llevarte si vivís a 10 cuadras como si vivís en el pueblo de al lado. Beca de comedor, y los chicos se pueden quedar a comer o no. El bus también los lleva y los trae a mediodía, a su casa. Si vos quisieras que van a comer a tu casa, los lleva y los trae al mediodía. En todos lados, ¿no? ¿No hay ahí también? Sí, también. ¿Tú puedes conseguir becas para esto? ¿No es que tú 100% tienes que pagar? No. Si tú empiezas en el principio de año, pues... ¿Tú puedes conseguir una beca? Y una cosa que quería decir, que me enteré hoy también, es que parece que ya hay, a partir de los 6 meses de edad, algunas guarderías que sí que aceptan 100% gratuidad para los niños hasta las 12 horas. Mira, hasta las 12 horas, porque normalmente es a partir de... No, perdona, de 6 meses, no, de un año. Normalmente, a partir de 2 años, sí. Tú aquí tienes guarderías gratuitas hasta las 12. Luego, así, varía un poco de valores, pero para un niño se queda después de las 12, en media, unos 250 euros mensuales, y luego tú, en media, también 170 euros por la comida mensual. Es un dinerito, sí. Pero hay ayuda, ¿no? O sea, acá en Valencia era así, tenías la guardería que pagabas y la guardería pública. Para la pública, ojo, no es fácil entrar porque vos tenés que mostrar que no tenés ingresos. Entonces, a mí, por ejemplo, me dijeron, yo que intenté una pública, me dijeron, tenés que ir a Hacienda a pedir una demostración de ingresos negativos, como que yo no tenía ingresos del año anterior y se podía llegar a pedir. Pero eso va por puntaje. Entonces, entrar a la pública no es tan fácil, pero las otras, si bien son pagas, por ahí pagas, como dice Dai, 250 euros más el comedor y tal, hay ayudas. Pero también las ayudas hay que pedirlas en el momento correcto, con tiempo. Generalmente, las ayudas se piden en abril y mayo. Alguien me preguntó en qué momento venir con niños para hacer las inscripciones en el colegio. A ver, si venís, vas a querer inscribirlos, es mejor venir tipo marzo-abril, porque las inscripciones van a ser generalmente fin de abril-mayo. Si no, es llegar y ver dónde hay vacante. No es problema tampoco, o sea, se puede conseguir vacante fuera de término. Nadie queda sin colegio. Distinto de las guarderías, las escuelas públicas, tú vas en contraplaza y son así. Yo te lo digo por experiencia mía y por las niñas mías, no he estudiado solamente en escuelas públicas. Y infantil, estupendo. No he tenido ningún problema con la escuela. Han tenido mucho apoyo porque hablamos portugués y luego las niñas llegaron. No hablaban castellano, que es muy distinto de muchos que vienen de los latinos, hablan castellano y nosotros no. Y las niñas han tenido apoyo para hablar castellano, han tenido apoyo para poder hablar y aprender valenciano. Y ahora, claro, ya están adolescentes y ya... Yo tengo una en cuarto de la ESO, que empezó este año en cuarto de la ESO, y la pequeñita ahora empieza en la primera de ESO. Vale. Muy bien, ¿sabes? El instituto, por ejemplo, es un prédio muy antiguo porque se queda en centro de Castellón. Ahí hay más de... son casi 2.000 alumnos. 2.000 alumnos en el instituto de tu hija. ¡Wow! En el instituto de mi hija, de las dos. Y, claro, hay clases para mayores, hay clases para... Y con... Chicas, y la universidad. Yo entré hoy a la página de la universidad. Me quedé... Empecé a hacer el sprint para mandarles a las chicas que hemos hecho un grupo con la cantidad de carreras. Porque le digo, claro, fíjate qué carreras... Vamos a ver qué carreras hay. Todas las carreras. Ay, sí, sí. Qué informática. ¿Cómo es que se llama, Caro, en la universidad? Para que... Jaume I. Jaume I. La universidad pública es Jaume I. Es muy grande ahí. Es como una ciudad. Es grande. Es enorme. Y tú se quedas... Tú flipas, ¿eh? Con las... Si tú entras y tú ves las instalaciones, son... Parece que tú estás... Están preparadas para intercambios, para hospedajes... Sí, sí, sí. Impresionante. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Yo creo que hace poco... Ha venido de Brasil, yo conozco a brasileños, que ha venido y está haciendo la posgraduación aquí también. ¿Sabes? Es... Bien. Más... Ahí nos están pidiendo que hablemos de las alquileres, que era el título de este tema. Caro, contanos un poquito el tema de precios de alquileres, vos que estuviste haciendo más, que estás más en el tema, digamos. Precios de alquileres. Vamos a lo real o a lo concreto hoy. Sí, podemos decir que arrancamos en 650 euros dentro de la ciudad de Castellón, en un piso, con un piso de una habitación. Y de ahí podemos ir subiendo. Podemos decir que dos habitaciones, 700, 750, tenemos. Tres habitaciones, 800, 850 también. Estamos hablando centro, centro de Castellón. Luego podemos ir alejándonos en barrio y podemos irnos, esto que hablábamos, a los pueblos que están alrededor de Castellón, en donde ahí quizás baja un poquito el precio o por el mismo precio tenemos más comodidades. Más comodidades. Quizás alquilamos un ático. Áticos son los últimos pisos con un balcón terraza grande. Quizás alquilamos un ático con 700, 750 euros. Que quizás en el centro, eso mismo, valdría más. Vale. En Castellón, ciudad. En Castellón, ciudad. Vale, para que se den una idea, en Valencia, por ejemplo, ese ático que Caro dice que puede costar 750 euros, en Valencia nos va a costar menos de 1.400 para arriba, dependiendo de la zona y del barrio. Entonces hablamos de unos valores muy diferentes. Y yo creo que, por ejemplo, hay gente que trabaja online, no sé, ¿sí? Que quiere venir y no quiere gastar mucho en alquiler porque quiere el día de mañana poder comprar enseguida y ahorrar un mango. Bueno, Castellón, por ejemplo, Burreana, todas estas zonas son muy buena opción. Y después también, para el que tenga un presupuesto más ajustado, nosotros en Valencia, por ejemplo, pedimos que tengan un presupuesto por lo menos de 1.000 euros para poder buscar un piso decente para una familia. Sí, claro, si es una habitación o un estudio chiquito, por menos se consigue. Pero ya no hay cosas por menos. Entonces, por eso creemos que, por eso abrimos también este mercado, ¿no? Y tenemos a Caro ahí como nuestro representante porque creemos que es una muy buena opción que tiene de todo. ¿A cuánto estamos? Esto lo habían preguntado también. ¿A cuánto estamos? 70 kilómetros. 70 kilómetros. 70. De centro al centro, ¿no? Serán 35 minutos de auto, 40, y en tren una hora, una hora y cinco. Vale. Vale. Y Day, ¿vos? ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Han comprado? ¿Están alquilando aún? De momento estamos en Aqueler. Ya estamos ahí planificando alguna compra. Estamos, a ver, queremos comprar algo bueno. Van a comprar ahí, me imagino. Claro. Ya hemos hecho vida aquí, hemos hecho familia aquí. Mi esposo tiene familiares aquí porque, como tienes la nacionalidad, la familia de la española. Algunos viven aquí, viven dos calles después de nosotros, ¿sabes? ¿Qué prensa te estás mirando de compra? ¿Qué hay? ¿Qué se puede comprar ahí? Entonces, por ejemplo, si tú piensas que yo normalmente veo pisos con cuatro habitaciones, pero si tú piensas en comprar algo para, te lo juro, aquí al lado de dos calles después de la mía, algo viejo para, como digo, para reformar, tú a partir, te lo juro, te lo muestro ahí. Ay, con lo que vas a decir que me ilusionas a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Sí, con un baño, tres habitaciones, pequeñino, 27.000 euros, tú encuentras aquí en Grupo Magdalena. Pero, delante de mi finca hay un quinto, sin ascensor. Cuatro habitaciones, un baño, 47.000 euros. Ya, mira. Para reformar, sí, lo digo, pisos para reformar. Pero, ah, no quiero, no quiero una reforma, quiero un piso bueno, con ascensor, con parking, ¿sabes? Una finca que, un piso que yo pueda entrar y vivir a 130.000, puede ser que consiga, ¿sabes? 130.000, a partir de ahí. Y esto estoy diciendo en Castellón, en Castellón, en Ciudad y Caro. Y ahí por Burriana, ¿cómo están los precios? Por acá podés conseguir dos habitaciones y un baño en una finca con ascensor por menos de 100.000, podemos decir que entre 80.000 y 100.000, lo mismo también en la almazona. Y ese piso, en cuanto, si fuese un piso para inversor, por ejemplo, alguien que quiere comprar para tenerlo como inversión, ese piso de 100.000 o de 90.000, ¿en cuánto se puede alquilar? Sí, yo creo que entre 500.000 y 600.000, depende de la cantidad de metros y la cantidad de habitaciones, pero quizás en eso podemos ir al medio, si quieres, 500.000, 550.000. La inversión no es tan grande, el que alquila quizás a 1.000.000 en Valencia invirtió 250.000. Acá la inversión es un poquito más chica y, bueno, y la renta también es un poco más chica, pero no está nada malo. Claro, claro, claro. Pregúntale acá, ¿cómo siguen arriendo de piso en Genovés? ¿Nunca escuchó ese nombre, ese lugar? ¿Genovés? ¿Le suena? Hay también, Arlona, si busca también, hay algunos pisos en venta que es como piso de bancos, que llamamos de VOP, que son pisos que se pide a la gente que no tiene ningún otro inmueble en España. Sí, es un tipo de vivienda, sí, igual hay que trabajar. Es más difícil, pero sí. No es para vivir uno, VPO es para vivir uno y tiene un proceso que uno tiene, que son esas viviendas que se hacen viviendas sociales, y entonces uno tiene que ser demandante de vivienda VPO, demostrar que ganás X, sí. Sí, pero bueno, lo importante es saber que hay un buen mercado, tanto como para compra como para alquiler. Y hablemos un poco del tema de industria. Dai dijo que trabaja en fábricas. Caro, ¿qué hay por ahí, por el lado de Burriana? Hay mucho almacén. Todo Castellón, digamos que la meca de la fábrica de cerámica está en Castellón. Es lo que más hay dentro de esas industrias. Una de las empresas más grandes es Porcelanosa. También hay muchísimo de lo que dice Dai, empresas de alimentos, un montón. Igual que en Valencia, porque hay mucha huerta. Naranja. ¿Cómo? Amazon. Y Amazon también. Sí, que está situada en Onda, Onda de Castellón a Onda, también como la misma distancia de Burriana, 20 kilómetros. De mi casa, que estoy aquí, más después, ¿no? Te lo digo así, después del centro, de toda la derecha, hasta Onda, Amazon, 20 kilómetros. Vale. Y vos, sí, vamos a poner, vos vivís ahí y vas a trabajar en una fábrica de esas o a Amazon. ¿Hay transporte público o lo ideal es tener un coche? Para ir al polo industrial tenés que tener un coche. Vale. Sí, tenés que tener un coche. Hay, yo con eso, personas que, por ejemplo, claro, al polo industrial de Almazora, por ejemplo, donde trabaja mi esposo, de aquí hasta, todas son siete kilómetros. Entonces, mucha gente se mueve con patinete. Claro. Tú de aquí, siete kilómetros, tú vas de patinete. Y un patinete, 500, 600 euros. Con patinete, se lleva, y claro, ahora combustible, ¿sabes? Mucha gente prefiere. O se impunta en un par, ¿no? A veces, si viven en el mismo lugar, porque tenés un compañero que tiene coche, con Diego, me acuerdo, cuando trabajaba en fábricas y todavía no teníamos coche, se iba hasta la casa alguno y de ahí el otro lo llevaba. Vale, vale. Caro, ¿te quedó algo pendiente? No, no, aclarar, en el polo industrial, porque esto también es como una mirada distinta, el polo industrial lo que tiene es un montón de posibilidades, además del trabajo administrativo, del comercial, de sistemas, la parte operaria, bueno, hay un montón, no es que solamente, va a trabajar en la industria, el operario de, sino que se abre todo lo demás que está en el resto de las empresas, en, qué sé yo, en una empresa, como dice DAI, de alimentos, vas a tener la parte comercial, vas a tener quien hace las redes sociales, vas a tener sistema, mantenimiento, logística, administración, hay de todo. Claro, un chico me preguntó, ¿hay trabajo para analistas de sistemas? Yo creo que de eso hay trabajo en todos lados. En todos lados. Sí, mira, si hay trabajo en construcción, por ejemplo, aquí hay una área de Castellón bien céntrica, que estoy haciendo muchas pincas nuevas, ¿sabes? y pisos nuevos. La construcción, sí, que está en alto aquí, también se trabaja mucho. Tanto que, yo, a principio he dicho, yo he hecho un curso de, de excavadora. a mí me gusta maquinario, si estoy ahí grande, que hay mucha gente trabajando en construcción por aquí. Claro, pero es importante, bueno, esto es el mensaje, un mensaje que amo siempre, ¿no? que vengan con documentación legal, ¿sí? Porque por ahí, del otro lado hay mucha gente viendo, a ver, hay opciones, si uno tiene nacionalidad española, si alguno tiene cómo sacar la nacionalidad italiana, si no se pueden venir con un visado, y después ir cambiando, los visados ahora, te dan permiso de trabajo por 30 horas, entonces, hay maneras, ¿sí? Y es muy importante tener papeles, porque todas estas fábricas, Amazon, las fábricas, hay muchas que, por ejemplo, tenés que tener registro de conducir, para tener registro de conducir, tenés que tener tu documento de residencia primero, entonces, no vas a conseguir trabajo en una fábrica, porque tienen muchas, o lo mismo en construcción, o sea, hay muchas inspecciones, tienen que tener todos los seguros, correcto, no se van a arriesgar a contratar gente, digamos, como decimos nosotros en Argentina, en negro, o que no tenga su documento legal, eso es importante. Tienes que tener papeles. Y después otra cosa, que una persona estaba preguntando, el tema de alquileres, ¿cómo conseguimos los alquileres? A ver, hay dos opciones, una es adelantar alquileres, adelantar, por ejemplo, seis meses, pero hay que tener en cuenta, que uno adelanta seis meses, pero que también te van a pedir los dos meses de fianza, que la mayoría de las inmobiliarias cobran un mes de gestión, ¿sí? Entonces, en un alquiler que decís, adelanto seis meses, en realidad son nueve que tenés que tener para entrar, como mínimo, para tener seis meses cubiertos, si es que no te piden el año por adelantado, ¿sí? Y después, tenemos opción de conseguir seguros de impago, ¿sí? Que es una modalidad, algo que se usa muchísimo, acá en España, es que el propietario pide que haya un seguro de impago, un seguro que lo cubra el propietario si el inquilino no paga. Vale, nosotros lo que hacemos es pedirle a los clientes esa documentación, ¿sí? Si quisieran contratar, primero les digo el paso a paso rapidito, entran a nuestra página web, hay un formulario de perfil para contactar, ustedes tienen toda la información del costo y cómo funciona el servicio, completan el formulario, nosotros les vamos a hacer una entrevista, y explicar todo en detalle las dudas que tengan, y tal por videollamada, en este caso, si fue de Castellón, la videollamada va a ser con caro. Y una vez que quieran contratar, nos van a mandar toda la documentación que tengan, entonces, por ejemplo, a veces conseguimos seguros con avalistas de Argentina, o avalistas de otro país, otras veces es gente que tiene trabajo remoto, bueno, no importa que todavía no tengan sus documentos de acá, también se puede conseguir un seguro de esa forma, ¿sí? Hay opciones, y en ese caso ya no sería necesario tener que adelantar 6 meses o 12 meses de alquiler, pero igual está bueno tener ese dinero, ¿sí? O sea, saber que tengo que tener ese ahorro y ese backup, porque voy a ir, y si bien hay mucho polo industrial, como las chicas dicen, hay mucha industria, y hay trabajo, se mueve el trabajo, ¿sí? Por ahí, el primer trabajo que consigas no va a ser de contrato indefinido, te van a contratar por 3 meses, te van a probar, vas a pasar a otro, vas a encontrar otra cosa mejor, hasta que te acomodes en alguno, o no, es así, vas pasando. Castellón es una ciudad, tenemos bares, tenemos la salera, es una ciudad, eso, la salera es un shopping, ¿no? Cuenten un poquito ustedes las dos, desde su experiencia, que tienen chicas jovencitas, digamos, adolescentes, ¿qué hay en la ciudad? Así, una de las preocupaciones, hay un chico que es brasileño, que me venía preguntando un montón sobre esto, me dice, yo no quiero ir a un lugar que me aburra, yo quiero ir a un lugar que mi hija pueda hacer deporte, yo quiero ir a un lugar que sea animado, ¿qué hay ahí? Bueno, nosotros que ahora vivimos aquí, sabemos que los españoles son mucho saludables, son de educar a los niños desde muy temprano, estar haciendo deporte, intento encaminar a los niños a hacer deporte, entonces, así, hay niños que, por ejemplo, mis hijas han hecho voleibol, y tenía ahí, y yo hacía un pago de 42 euros anual, para la niña, está todo el año, asistiendo dos veces a la semana, de clases, para jugar voleibol, tienes basquete, de carreras para correr, a veces, vamos un domingo por la calle, vemos que algunas calles están cortadas, porque van a pasar ahí, los hijos para correr, yo muchas veces, hay sábados que trabajo, y me voy a trabajar sábado, y veo un grupo de 7, 10, 15 ciclistas, y no por la carretera, porque están ahí entrenando, están ahí de consejo, la gente aquí también, como hay montañas cercas, tienes un esporte, tienes unas bicis, que se suben de bici, por las montañas, esta parte de esporte, es increíble, hay centros deportivos aquí, que son así, perfectos, son nuevos, en cada pueblo hay, en cada pueblo hay, claro, ¿qué es lo que hay ahí? hay algo de surf, ¿no? ahí en Burriana, y bueno, claro, en todas las ciudades, desde playa, tienen escuelas de surf, tienen escuelas de verano, creo que en Valencia, esto también está, lo que nosotros estamos acostumbrados, a la colonia de verano, cuando viene el verano, que hacemos con los chicos, que aquí lo llaman, campamento, de verano, bueno, hay un montón, que están en la playa, que van a pasar el día, a la playa, con un montón, de deportes acuáticos, cada uno de los pueblos, que tiene un pequeño puerto, acá en Burriana hay, en Castellón también, en Benicassi, en Nules, hay actividades deportivas, para niños, y para grandes, acá le dan mucha, mucha importancia, al deporte, y también, es como la escuela pública, hay más centros deportivos, públicos, que clubes privados, como nosotros estamos acostumbrados, a ver, hay acceso para todos, no importa, si llegan en el momento, de la inscripción, o si llegan tres meses después, hay una oferta, enorme, enorme, hay jabalina, no sé, deporte que, uno no está acostumbrado, y aquí están, están, y van tres veces por semana, y compiten el sábado, tema óseo, así de fiestas, o de, bueno, ustedes no deben estar mucho, del tema de bolitas, de discotecas, pero, pero hay, hay bastante, me imagino, bar, pavos, y esas cosas para los jóvenes, aquí, aquí, por ejemplo, en centro de Castellón, digo por el centro, normalmente, los jóvenes, ¿dónde están? En los bares, ¿sabes? Si tú, ahora, vas a caminar, a estas horas, ¿sabes? En un fin de semana, tú vas a encontrar muchos ahí, no solamente los jóvenes, ¿eh? Desde 40 y 80, también están por ahí, en el centro de la ciudad, todos a la hora, sí, y las calles están llenas, hay discotecas, hay pubes que son como unos bares que tú entras y consome lo que tú consome de bebida y tal, tú lo pagas, pero hay música, hay algunos que hay músicas en vivo, hay museos, por ejemplo, este fin de semana, en viernes, es que nosotros somos cristianos, y mis hijas, por ejemplo, se fueron a un show gospel, en centro de Castellón, y era un, como digo, no era un museo, era un teatro, los teatros aquí también, quienes sabes, esto de música, y shows, y tú ahí, lo pagas la entrada, hay, aquí también, hay muchas fiestas de pueblo, por ejemplo, esta semana, en donde está infestada, hay parque de diversión, hay comida, de varios países, y todo más, y está toda la gente ahí, y la fiesta dura una semana, Claro, son como una feria al aire libre, ¿no? Bueno, el día que fuimos a Burriana, en Burriana, está el Arena Al Sound, que es un festival de música, que es tipo el Lola Palosa, que se hace todos los años, viene gente de toda España, y el festival es sobre la playa, y en toda la parte del parking, pegado a la playa, el ayuntamiento, el municipio, coloca un montón de carpas, todas ordenaditas, como si fueran calles, para que los chicos se queden, porque dura varios días, y vienen de otros lugares, para que se queden ahí, tienen baños químicos, tienen para comer food trucks, tienen absolutamente todo, y eso es en agosto, en verano. Y yo veo que por ejemplo, fiesta de pueblo, ahora es fiesta de pueblo, ahora la fiesta está en onda, no sé, la semana pasada, estaba en otro pueblo, la anterior en otro pueblo, y así, ¿sabes? Los jóvenes ya están esperando, cuándo es, y dónde es la próxima fiesta. Ayer estuvimos en Peñíscola, que estaba una amiga mía de acá de Argentina, y fuimos a Peñíscola, que es una zona de playa, pero que además hay un castillo, que es alucinante ese lugar, y había un evento de BMW, de motos, que había estado durante todo el fin de semana, y terminaba ese día, había de motos, yo ni idea, o sea, veía un motoquero, 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 policía, motoquero, era una locura, y había música, había bandas, todo eso, en Peñíscola, que en esta época, Peñíscola, que no es verano, yo pensé, no está ni mongo ahí en la plaza, no, y había gente bañándose en el mar, después Benicassen, es precioso, ya no me mostró, qué otras playas lindas hay por ahí, están muy cerquitas hoy. Para mí Chilches, es una playa hermosa también, que es un pueblito más abajo, más al sur de Burriana, Nules, Chilches, no Nules, porque tiene playa de piedra, pero Chilches también es muy bonita, Castellón, las playas de Castellón, son hermosas, hermosas. El centro de Castellón, hasta el grau de Castellón, que es la playa de Castellón, es el grau de Castellón, son 5 o 7 kilómetros, ¿sabes? Ah, y yo he visto también la gente preguntando por el transporte de Castellón y todo más. El transporte en Castellón, taxi, como mucha gente, es todo muy cerca, por ejemplo, yo vivo a 2 kilómetros, un kilómetro medio de centro, caminando, patinete, bus, y hay un trán también. El trán, él corta, se va de la, del grau de Castellón hasta la UGE, hasta la universidad, que se queda arriba. el trán es un trán vía. Para lo que no están llamando. Un trán vía. Por ejemplo, pocas personas lo saben, pero en Castellón, tú puedes estar los 32 años, tienes un sitio de Castellón que tú vas ahí, tú vas con tu documentación, y tú puedes hacer ahí una tarjeta gratuita para estar en Trump. Y cuesta toda la ciudad. O sea, que los estudiantes de la universidad viajan gratis. No, los estudiantes, hasta los 32 años, tú no necesitas comprobar que eres estudiante, porque tú tienes que comprobar que tú tienes menos de 32 años. Entonces, si tú tienes menos de 32 años, ahí tú haces, lavas tu documentación, haces una tarjeta y puedes viajar gratuitamente. Niños también, ¿no? Hasta los 12, creo que. Sí, y hay tarjetas también, bonos de autobús que, por ejemplo, mi hija paga, creo que, por estudiante, 4,50, 4,90 por 10 pasajes. Claro. O sea, se puede tomar 10 veces, no sé, sale por 45 céntimos, 49 céntimos. Y si no vale 6. ¿Las van caminando al cole o van en transporte? No, ellas van caminando. Yo, aquí en Castellano, si tú vive en Castellano, prácticamente todo, tú haces caminando. No necesitas correr un bus para nada, por ejemplo. Claro, tenemos aquí el centro y tenemos todo al alrededor. Si yo vivo aquí, si yo vivo aquí en esta punta, y tengo que ir aquí, si no quiero caminar 3 kilómetros, 4, me voy a correr un bus. Pero, caminar aquí es un placer, porque tú ves las calles limpias, las escenas perfectas para caminar, tú vas mirando por ahí, mira a la gente, mira las tiendas. ¿Sabes? Me imagino que está dividido también en Castellano centro en barrios. ¿Cuáles son los barrios que más te gustan a vos? ¿Cuáles son los que dirías que es lo más lindo? A ver. Es complicado. Yo, a mí me encanta Peníscola, pero yo no viviría en Peníscola, me gusta Peníscola para... de los pueblos, te digo de ahí de Castellón, donde estás vos, hay una parte que a vos te gusta más, no sé, por ejemplo, es más lindo vivir bien céntrico, es más lindo vivir más para el lado del grado, es más lindo vivir o es todo muy chiquito y esto... No, chiquito no es. Así, chiquito, chiquito no es. Pero, por ejemplo, yo vivo a dos, a dos calles de un estadio de fútbol o estadio Castalia y por ejemplo, cuando hay fútbol, no sé a quién le gusta, yo soy brasileña y a mí no me gusta, mi esposa tampoco le gusta mucho así, no acompañamos fútbol. Y cuando hay fútbol se quedan todas las calles llenas de cosas, cerradas, cortadas, luego, así, yo, yo vivo aquí porque esta, esta área de Castellón o aquelero es un poco más bajo, ¿sabes? Claro, claro. Pero no hay, a ver, esto, te molesta que corten las calles y tal, pero no es, no hay violencia, no hay, yo para que ayer había partido, había siete camionetas de la policía paradas y le digo, mandaron todos los patrulleros de la camioneta como, mostremos que tenemos camionetas porque no pasaba pero no había nadie. O sea, si una persona se cae, si una persona mayor está caminando y se cae en la calle, mira, yo normalmente digo, la policía aquí no tiene ese bandido para ir detrás y si una persona mayor se cae por arriba, aparecen siete coches de la policía. Eso me parecía. Los pusieron ahí para que vean que existen los coches porque no había nadie alrededor de la cancha. No, yo creo que, pobres, no tienes mucha dirección, yo creo que es. Claro. Bueno, pero qué bueno, qué bueno. Y Caro, tu nena también va caminando al cole, me imagino, podría estar súper tranquilo. Normalmente, en los pueblos van todos caminando porque las distancias son 700 metros, van caminando y vos salís a la mañana y están todos los chicos que van caminando y se van juntando y van en grupitos y lo mismo a la salida, a la vuelta, sí, van caminando. Tienen todo cerquita. Vale. Y Caro, vos, ahí en Burriano yo vi que hay bastante, por ejemplo, me sorprendió porque realmente pensaba que era más pueblo, más tranqui. Hay McDonald's, hay Burger King, hay un montón de cosas. Hay McDonald's y hay Burger King, como vos decís, tenés también, bueno, supermercados, todos los supermercados de España están acá y algunos se repiten, por ejemplo, con Zoom hay dos, Mercadona hay dos, lo que pasa es que la concepción de pueblo que nosotros la tenemos hay que quitarla porque para empezar no existe la calle de Ripio o la calle de Tierra. Hay muchos edificios, algunas casas, pero hay muchos edificios. Muchísimos edificios, están todos los servicios, bueno, fuera del transporte público, acá hay una calle peatonal que tiene un montón de comercios, está el mercado central, hay otra calle que es el escorredor donde hay un centro comercial, bancos, la verdad es que acá no es hacer vida sin tener que salir, si vos, por supuesto que podés querer salir o podés salir para trabajar, pero si no es por eso no tenés necesidad de salir, tenés todo acá adentro. Y el hospital también vi que es gigantesco. El hospital La Plana, el que me corresponde a mí, sí, es un hospital universitario enorme que está cerquita, está entre Villarreal y Burriana y están los centros de salud, cada pueblo, acá hay por ejemplo dos centros de salud, cada pueblo tiene su centro de salud para el médico de cabecera, para las atenciones, no para agencias. ¿Hay cuatro hospital o ese de La Plana les corresponde a todos? Hay dos más. Yo, por ejemplo, aquí tengo el hospital general, yo voy a contar una experiencia mía con la niña, yo poco tenía, hacía poco que tenía llegado a España y mi hija ha tenido eventuales infección de la garganta y con cuatro meses aquí la niña se ha submetido a una cirugía porque fue muy rápido, fue llegarnos y luego la niña empezó con la infección y ha tenido otra un poco tiempo después y la médica hizo ya ya pasaba en Brasil y nosotros, ¿no? Sí, ya pasaba y la niña no ha pasado por un procedimiento cirúrgico y mi esposo no, él, bueno, voy a encaminar la niña y pregunté a la familia de mi esposo que no sabía cómo iba la cosa aquí y me ha contestado no, eso va a tardar un año, dos años y en cuatro meses y en cuatro meses la niña pasó por el procedimiento cirúrgico es increíble los niños tienen prioridad ella no ha hecho solamente de la garganta ha sacado la carne del nariz ha hecho una hernia señal porque porque ellos verificaron todo el problema que tenía la niña aquí así la chequearon completa nueva la niña se fue y ha venido nueva entonces el servicio de salud el servicio de salud aquí aquí no sé quién está por ahí que me conoce pero yo no he tenido este cuerpo Aldana ya lo sabe yo no he tenido esta carita de chica no yo pesaba 50 kilos más y he podido hacer todo el procedimiento aquí en España gratuito sabes y me duró nueve claro que para toda regla hay excepciones pero yo mi procedimiento todo en nueve meses yo he hecho un bypass con después del bypass con un año y medio yo he hecho un bypass drástico con un año y medio para dos años yo he hecho una cirugía plástica en abdomen para sacar la piel yo tengo seis meses de cirugía la salud de pública yo no he pago nada vale para todos los impuestos pago exacto y claro yo tenía un problema de obesidad de mórbida el tema de salud el tema de salud pero yo digo que así la salud de aquí es fenomenal cambia chicas se nos se nos termina el tiempo caro querés decir algo más vos como redondear lo más importante lo que nos unió acá que es el tema de vivir en castellón y los alquileres fundamentalmente y nada llevar tranquilidad que quien tenga un presupuesto a partir de 650 euros y que no llegue a 1000 euros tiene la posibilidad de venir acá y alquilar y poder elegir no es que va a encontrar una cosa tampoco digo 10 pero no es que va a encontrar una cosa y vamos a estar cinco meses buscándolo dentro del centro de castellón o como nos pasó a nosotros nos alejamos un poquito nosotros lo que buscábamos era sí o sí ciudad de playa era un requisito lo más cerca posible de la playa por eso estamos acá y bueno y con el mismo dinero si te vas de castellón podés encontrar mayores comodidades pero hay tratar de transmitir eso que hay y que no hay que hay para todos y que no es que por eso se vive mal no al contrario bueno creo que en España no se vive mal en ningún lado bueno pero es una muy buena chica Day millones 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 de gracias nos aportaste un montón de info así que súper súper agradecida es una fenómena que vengo a castellón es una ciudad grande aquí tú vas a encontrar tu vida hay educación hay lazer hay trabajo entonces bueno no te vas a arrepender castellón que cualquier cosa te pasamos de vosotros porque eso ayuda a Dios y a María a todo el mundo es así de todo corazón y lo sé y lo sé y doy fe bueno chicas gracias cortamos por aquí y voy ahora lo dejo guardado esto vale para que que no puedan verlo lo miren un beso un beso gracias gracias ¡Gracias!